Roger 10 Que ya no es el mismo Se denota en su mirada Ha perdido su sonrisa Como si no tuviera ganas de vivir El que siempre andaba alegre Ahora anda triste No sé si tú también te has dado cuenta Si te has dado cuenta Nuestro amigo está en juego De amor Aunque él no lo quiera decir Amigo, dinos la verdad ¿Qué está pasando? Somos tus amigos Y te queremos ayudar Pero cuéntanos Cuéntanos Amigo, dinos qué te está pasando Ya no eres el mismo de hace Sí amigo, cuéntanos Pero cuéntanos Sin mentiras Desde que tú me enamoré Y hasta mi alma le entregué Y se me fue Y no me he vuelto a encontrar Le entregué mi corazón Solo tristeza me dejó Y se me fue Y no me pueden entender Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor Mi amor por ella Amigo, a ustedes nunca les ha pasado esto Me enamoré y se fue, y ahora estoy llorando, sufriendo por ella, muriendo por ella Y para el gente de América, este es tu sentimiento hecho canción Amigos, dinos la verdad, que te está pasando Somos tus amigos y te queremos ayudar, ay pero cuéntanos, cuéntanos Que estoy muriendo de amor, que estoy muriendo de amor, que estoy muriendo de amor Que estoy muriendo de amor, que estoy muriendo de amor, que estoy muriendo de amor De amor por ella Y la mano se arriba, sa, sa que suene la calma Suena, 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 suena Y hoy están los norteños, que levanten la mano, que levanten la mano a los norteños Y que suene la calma, la calma Y creación del general América, José Celada Para el Perú y el Mundo Cantando la triología, la escuña, Darby Torres, Saúl, Dónde Cultural Muriendo de amor, ahí se, Jorge Pérez Y la palma Gracias Andres Gracias por ver el video.